Oiga, deme mi pelota, que no le he hecho nada. Odio los peloteros, no te la voy a dar, primero muerta. Deseo concedido. Hola dígame, ¿en qué puedo ayudarle? Se acabó tu plazo, si no me traes el anillo que te regalé por tu cumpleaños, algo que tanto quieres será historia, y juro que te acordarás de mí. Ay Silvana, tu anillo. Si eso, es mío, no te lo mereces. Tienes una hora para llegar al parque del barrio, estoy en el centro, si no vienes despídete de tu MAC. ¿Pero qué dices? Ni siquiera estoy listo, estaba durmiendo. No me importa, es tu problema, date prisa porque... la manzana ya no será mordida, será pedazos. Una hora. No espérate, oye no seas así, no me cuelgues. Oye, oye, guaj menudo problema. Ah, ¿y qué hice el anillo? Menudo pedazo de anillo, es precioso. Ja ja ja, si es bonito, te lo regalo, si vienes a mi casa a ver conmigo una película. Ay cariño, gracias, claro que sí como no, me apunto. Ok y vamos, te lo doy allá, si no te me escapas. Guay, ¿qué es lo que ha pasado? Y la chica ya no está, bueno que más da, mejor duermo un poco más. Y ahí lo tienen, no tengo ni idea de quién era. Así que me puse histérico, tenía solo una hora para llegar con el anillo donde está ella, y conociéndola, seguro que lo hace, que voy a ceeeeeeeer. Y de tanto pensar me cansé, así que decidí ir, me puse los huevos bien grandes, y me fui a enfrentarla con la frente en alto. Cuando llegué al parque, me entró Yu Yu, tanto así que me escondí detrás de un arbusto. Esa mujer si que daba miedo. No sabía qué hacer, pero no sé ni de dónde salió un niño, se dio cuenta de que me estaba escondiendo, pero no sabía de qué, miraba para todos lados y antes de que hablara le dije. Oye niño, besa a esa señora que está sentada. Claro que sí hombre, no soy ciego, seguro que todos la ven. Ah, pues bien, te doy dos pavos si me la distraes. ¿Y cómo sé yo que no eres un ladrón? No te lo puedo demostrar, tienes que confiar en mí, y ya verás cómo me reconoces y me ve. Es mi exnovia, y no veas cómo me odia. Que sean diez y lo cago. Hecho. ¿Qué más daba? Diez no era nada comparado con lo que costaba mi compu. Estate atento, si sale mal no es mi zurpa. Seorra por favor, ayúdeme a retoquer mis monedas antes que la pierda, se lo ruego, tenga piedad de mí, que he trabajado mucho para conseguirlas. Pero es que... Bueno te voy a ayudar, vámoslo hagamos rápido que estoy esperando a alguien. Muchas gracias, es usted un ángel vestida de brulla pero sigue siendo un ángel. Ya, calla y ayuda. Hey, oye trae eso que aún no me has devuelto mi anillo, ven aquí malparuido. Espérame detente que tú y yo no hemos acabado. Para... Me corrió por la calle hasta mi casa, yo me entré, ella llegó, tocó como loca la puerta pero yo no le abrí, ni en bromas no estaba loco. Me dijo un montón de cosas, hasta me amenazó que llamaría a la policía, no lo hizo porque sabía que salía perdiendo. Después de un rato se cansó y se fue. Recuperé mi PC, me costó 10 pavos pero ya lo tengo conmigo, y el anillo nunca se lo di porque fue un regalo y además no lo tenía. Moraleja, no le den el anillo a una desconocida. Va en serio. XD Adiós. ¡Gracias por ver el video!